¿Qué es el Autódromo de Vialidad? Y de la región para presenciar esta carrera, con lo cual vamos a cumplir con uno de los objetivos que tenemos, que no solamente es traer un espectáculo deportivo de tanto nivel a la capital de la provincia, sino que también ese espectáculo sirva como para que muchas personas encuentren en este evento la posibilidad de visitar nuestra región y de esa manera también contribuir a lo que queremos, que es potenciar el turismo en toda la región del este de la provincia. Así que por esa razón, el año pasado, luego de la carrera que tuvimos en 10 de mayo del año pasado, el gobernador le pidió al presidente de la CTC, que es la asociación que tiene a su cargo la organización de estos eventos en todo el país, que analizaran la posibilidad de hacer la primera fecha aquí en Viedma, para que coincidiera esa primera fecha con la temporada de estival. Bueno, la gente de la asociación de corredores de turismo de carretera analizó la posibilidad de hacerlo, tomó la decisión felizmente en concordancia con lo que le habíamos solicitado, y vamos a tener entonces la primera fecha en plena temporada de verano, con lo cual se potencia todo el turismo de aquí de la región, del Cóndor, de Viedma, de las Grutas, de Playas Doradas, incluso de la región también que corresponde a Carmen de Patagones. De esa manera, bueno, estamos sumando deporte y turismo, y todo eso por supuesto sirve para que tengamos no solamente un momento de divertimento para todos los que gustamos de este deporte, sino también una alternativa para que el turismo se potencie en la región. Así que bueno, felices, con mucho entusiasmo, y estamos seguros además de que va a ser una gran competencia que va a concitar la atención de miles y miles de vecinos y vecinas que vendrán aquí a presenciar la carrera, y también de miles y miles de argentinos que a través de la televisión van a ver la competencia a lo largo y ancho de todo el país. Bueno, y yo también a posicionar fuertemente a Río Negro, como bien decías, en todo el ámbito nacional, no solamente a través del deporte, sino haciendo conocer todas estas bellezas naturales que tenemos y que hoy también vos la rescatabas en la conferencia de prensa de la Patagones Bien. Claro, creo que el deporte y el turismo tienen una cuestión en común que se pueden complementar en sus actividades. Y hemos comenzado el año en enero con el preolímpico, por ejemplo, de San Carlos de Bariloche. Hemos podido demostrar que tenemos capacidad de organizar un evento de tanto nivel como el preolímpico, donde calificó incluso a la Argentina como finalista, y organizar esto en la ciudad turística por excelencia que tiene Río Negro y también en la Argentina, que es San Carlos de Bariloche. Es decir, una ciudad turística, netamente turística como Bariloche, también generar un espectáculo deportivo y un evento deportivo de tanto nivel, de tanta jerarquía como el preolímpico. Y a eso, bueno, sumarle la regata del Río Negro, que es un evento deportivo que tiene que ver con nuestro río, con uno de los principales atractivos turísticos que también tiene la provincia. La Patagones Viedma, la carrera de natación, la competencia de turismo de carretera, más otros eventos, la Vuelta al Valle, que es un evento deportivo de alta jerarquía en lo que corresponde al ciclismo. Es decir, uno puede ir pensando que el deporte y el turismo son actividades íntimamente vinculadas, no es casual que nosotros tengamos un ministerio que reúne ambas disciplinas y lo hacemos en la perspectiva esta de poder contribuir al deporte desde el turismo y al turismo desde el deporte. Creo que lo estamos logrando, lo estamos haciendo y estamos concretando hechos concretos como este, que es el gran premio que se va a correr en Viedma donde miles y miles de argentinos de otros lugares de esta región, de Río Negro y de la Patagonia y también de otros lugares del país, vendrán a visitar nuestra ciudad capital, también seguramente las grutas, también nuestras playas, porque coincide, como decíamos, con el verano y esa feliz coincidencia hará que esta carrera tenga ese plus en donde el visitante no solamente tendrá la posibilidad de presenciar un espectáculo deportivo de la mayor jerarquía, sino también la posibilidad de disfrutar lo que tenemos en nuestra costa y en todo lo que refiere a la región de Viedma, las grutas San Antonio, la costa, el camino de la costa, el cóndor y etc.